El pájaro dodo. Una maravillosa ave. Que llegó a considerarse mítica. Sería hoy uno de los animales más singulares de nuestro planeta. Era una criatura absolutamente extraordinaria. Su apariencia era tan rara y especial. De cuerpo robusto. Gracioso y sin temor al hombre. Su desaparición hace ya más de 350 años. Sigue conmoviendo a todos aquellos que conocen su trágica historia. La trágica historia del pájaro dodo. Hace aproximadamente unos 7 millones de años. Una bandada de palomas procedente de la India. Perdieron rumbo. Y volaron haciendo escala en unas islas de origen volcánico. Ubicadas en el océano Índico. La isla de Mauricio. A 900 kilómetros al este de Madagascar. Aquellas que se quedaron. Vieron en la isla un idílico lugar para vivir. Sin ningún tipo de peligro y abundante alimento. Con el paso del tiempo. Y cientos de miles de años de evolución. Esta paloma se fue transformando. Aumentó su tamaño y su peso. Su pico se volvió grande y curvo. Para poder desgarrar con facilidad los frutos con los que se alimentaba. Sus alas se hacían cada vez más pequeñas. Pues no había necesidad de volar. Ya que no existían depredadores. Hasta la llegada del hombre. El dodo no tenía depredadores. No habían mamíferos depredadores. Ni reptiles. Ni siquiera insectos grandes. Las islas de Mauricio eran prácticamente un paraíso. En que muchos hermosos animales encontraron el lugar ideal para vivir. Un ambiente idóneo. Que les permitió prosperar abundantemente. Por lo tanto el dodo. Sin ningún peligro a la vista. No tuvo necesidad de desarrollar ninguna defensa natural. Ni siquiera tenía necesidad de volar. Se sentía tan seguro en su isla. Que cuando los colonos holandeses llegaron. Y se acercaban hacia ellos. Ni por asomo sospechaban que tenían intenciones de matarlos. Y con los animales que introdujo el hombre a la isla. Pronto sus polluelos, y los huevos. Se convirtieron en manjar de cerdos. Perros. Gatos, ratas y monos. El dodo, incapaz de levantar vuelo. No pudo huir para salvar su futuro. La mayoría de las crónicas. Describen al dodo como un ave de cuerpo gordito. Pesaba unos 20 kilos. Su plumaje era de color marrón. Gris, o negro. Con un pico grande y ganchudo. Puesto que no se pudo retratar o fotografiar al dodo. No se sabe cuál era su forma exacta. Sin embargo. Gracias al cuadro del pintor mongol. Ustad Mansur. Llamado. Aves de las Indias. Una pintura de 1610. Que representa a un dodo. Esta es una de las pocas imágenes del dodo hecho a partir de un espécimen vivo. Representado a color. También tenemos un cuadro hecho por el pintor holandés. Cornelis Sazkleven. Hecho en 1638. Donde se retrata la cabeza de un dodo. Esta es la última descripción original conocida de un dodo. Cuando en 1507. Los marineros portugueses llegaron a la isla. La encontraron deshabitada. Sin embargo. Hallaron un singular animal. Con aspecto amigable. Y con poco miedo a las personas. De caminar lento. Rechoncho. Y de fácil captura. Le llamaron dodo. Que significa tonto en portugués. Pero los portugueses no se quedaron. Dándole a los dodos algunos años más de felicidad. En su apacible isla. Fue en 1598. Año en que llegaron los marineros holandeses a la isla. Y empezaron a poblarla. Donde empieza la tragedia de este fantástico animal. Los marineros y comerciantes holandeses. Cazaron muchos dodos. Simplemente caminaban hacia ellos. Y los capturaban o apaleaban. Pero los marineros no llegaron solos a la isla. Trajeron gatos. Cerdos. Monos. Perros. Ratas y otros animales. Los dodos confiaron en los humanos. Pues nunca habían conocido nada capaz de hacerles daño. Siempre se dijo que el dodo era tonto. Que no huía del ser humano. Sin embargo el dodo no era tonto. Simplemente era un animal curioso. Que no poseía temor. Que confiaba en que el ser humano no le lastimaría. No pudieron darse cuenta a tiempo. Que serían víctimas de una masacre. Se sabe que el dodo luchó hasta el final. Pues en los últimos años de su existencia. Aprendió a picotear a los marineros que los capturaban. El dodo luchó por su vida y por su futuro. Sin embargo las amenazas venían de muchos lados. Las ratas que llegaron en los barcos. Además de los perros. Los cerdos. Y gatos. Encontraron un increíble festín en los polluelos dodos. Y en los huevos. Devastados sus nidos. Solo aquellos dodos. Que anidaban en las partes más alejadas de la isla. Tuvieron un poco de esperanza. Sin embargo. Cuando los colonos se asentaron en la isla. Sellaron el destino de esta pobre criatura. Aquellos dodos que los colonos no pudieron matar. Fueron exterminados por las especies invasoras. Podemos creer que tal vez en un chispazo de conciencia. El ser humano reaccionaría. Y se daría cuenta de la inminente desaparición de esta especie. Y quizás pudo ser así. Pero lamentablemente. No había forma de que el dodo pudiera escapar. De las nuevas especies introducidas por el hombre. Pues sus nidos estaban en el suelo. El dodo ponía sus huevos en el suelo. A la interperie. Sin ninguna protección. Lo que significó un festín para los nuevos visitantes de la isla Mauricio. Algunos dodos fueron enviados a Europa por los colonos. La mayoría de estos desafortunados dodos. No sobrevivieron a los meses de viaje. El último dodo del que se tenga registro. Fue visto en 1662. Solo 64 años después. De la llegada de los primeros marineros holandeses. Que llegaron a Mauricio. La extinción del dodo no se notó inmediatamente. Incluso algunos. Llegaron a considerarlo una criatura mítica o legendaria. Otros incluso negaron que haya existido. Pues. En esa época. No entendían cómo era posible que una especie animal. Desapareciese por completo. Hasta mucho tiempo después de la extinción del dodo. El ser humano tomó conocimiento. De un problema hasta entonces desconocido. La participación humana. Era clave en la desaparición completa de especies. El pájaro dodo fue uno de los primeros animales en demostrar al mundo. Lo que el ser humano puede causar en el medio ambiente. Que lo rodea. Y que si no cambiamos la forma de ver el mundo. Podemos ser letales para muchas especies. Después de su extinción. Que se cree se produjo alrededor de 1670. Se olvidó pronto al dodo. No fue hasta 1865. Cuando el dodo se convirtió en un personaje. De la famosa obra. Alicia en el país de las maravillas. Que el mundo entero comenzó a enterarse. Y a interesarse. En esta increíble criatura. Y en su triste historia. El dodo se convirtió en un símbolo de la extinción. Pero también en aquel cartel de aviso. Que previene al ser humano para caminar con cuidado por el mundo. La rápida y trágica desaparición del pájaro dodo. Deja hoy una importante advertencia al ser humano sobre la extinción de las especies. El pájaro dodo es hasta la fecha. El animal por el cual el ser humano. Siente una gran culpa. Es aquel que más ha calado en las personas. Hasta la actualidad. Nos negamos a aceptar que esta formidable criatura. Haya sido borrada de la faz de la tierra. Nos sentimos tan mal de haber perdido al dodo. Que nos negamos a aceptar que se haya extinguido. Soñamos con encontrarlo en alguna remota isla. O incluso en otro planeta. Anhelamos clonarlo o resucitarlo. O verlo aunque sea virtualmente. Sin embargo. La verdad es que jamás lo volveremos a ver. Jamás observaremos a un dodo de verdad. Lo único que podemos hacer para resarcirnos. Es vigilar para que ninguna otra criatura en la tierra. Sufra una injusticia tan grande. Y que nunca. Nunca olvidemos al dodo. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba, y suscríbete a mi canal.